Música Hola que tal chicos y hoy es un nuevo video original y un siguiente video rápido para indicarles estos detalles Que tal cracks recuerden que con esta pagina podrás ganar diamantes, pases elite y muchos mas completamente gratis Al igual no olviden que podrán encontrar muchos juegos con recompensas muy epicas Así como también las noticias mas relevantes del mundo de Free Fire No olviden que hay sorteos semanales de diamantes en la pagina, les dejo link en la descripción del video Y si chicos como estaremos observando ya ingresó el nuevo lobby y vaya eventos también de la colaboración de Free Fire con Assassin's Creed El cual pues ahí está, un lobby bastante apreciable, muy agradable a mi parecer Pero bueno en cuanto al evento de Assassin's Creed con Free Fire tendríamos primero el calendario Destacando que ya a partir del día de hoy 28 de febrero ya empezaron algunas misiones Y el día 20 de marzo del 2022 culminarían La cual primero tendríamos, no voy a mencionar la palabra porque Youtube se enoja si menciono esta palabra Pero bueno pues ahí está, reclamar a partir del 28 del día 7 para caídas y tickets de arma y de oro royal Día 4 tendríamos ticket de diamante, también juntar este token pues para reclamar esta canción de lobby De la música de la colaboración, también icono banner y la skin femenina que pues está bien Misiones diarias, más misiones para obtener estos mismos tokens y canjear más recompensas Día 5 tendríamos otro evento en el cual llegaría ese skin del falcón gratis Pues aquí les pongo un clip para que la vean Y también la mascota del falcón y también comida de mascota El día 7 tendríamos evento de la academia Es decir Youtube no se enoja reclamar la cajita de luz Y el día 12 que es el día pico, el día principal de este evento Pues reclamar por iniciar sesión la tabla que aquí les pongo un clip Muy épica la verdad, también práctica ahí está Pues no digo la palabra, P90 y el pin pues ahí está Y también otra misión, reclamar tique de diamante, tique de incubadora y otro icono Pues ahí está chicos, no son tantas cosas gratis Pero pues ya sabemos que si lo que quieres de la conversión te gusta Pues casi siempre es con diamantes, verdad Pero bueno, ahora sí destacando ya el ingreso de esta misión Acá me andan invitando a los panitas pues reclamar Pues por iniciar sesión hasta 5 días este tique de oro royal Que bueno, ok, de que de armas royal el tercer día Y al quinto día reclamar este para caídas Que ok, sencillo, agradable, está bien Gratis a final de cuentas, verdad Pues misión que repito del 28 al 8 de marzo estaré disponible Y ya por último pues esta otra misión Que ya no es de la colaboración tal cual Pero pues se puede decir que sí Reclamar estos token de estrella de los deseos Pues por hacer bulla, mover misiones muy prácticas Reclamarlos y también pues acá está el intercambio Por fin llegando esta skin femenina Que a mi parecer está agradable Sencilla pero al estilo urbano va bien Recordemos que la del género masculino Pues llegó en evento de diamantes no hace mucho, verdad Pues ahí está chicos Los lentes muy agradables también Los zapatitos muy bonitos también Cajitas de la Scar Pues ahí está Y el premio de relleno Fragmentos universales, verdad Recordando que las misiones diarias Se actualizan diariamente O sea cada día se van a actualizar Y obtendrás nuevos token Misión que culina el día 7 de marzo, verdad Pues ahí está Un evento de Assassin's Creed No tan grande Pero pues está bien En el cual chicos También hablando de otros temas Vendría siendo pues lo de la llave La llave que se viene mencionando demasiado Sobre David Como puedo obtener la llave Que es la llave dentro del mapa Y desde que sí Dentro del mapa En las cajas de suministro Las cajitas amarillas Que están en el piso Y bien como yo les mencionaba Aquí un clip Unas imágenes Para que vean En esas cajitas amarillas Ojo Tienes que esperar A que aparezca la siguiente zona Y a que empiece a restringir Para que aparezcan las llaves Y tú la abres Antes de ese lapso No va a aparecer Esta caja Mencionando Bueno la caja Si va a aparecer Pero no la llave dentro De verdad Pero bueno chicos Pues ya Una vez que abres esta llave Pues aquí la seleccionamos En el inventario Te acercas a esta estructura De pues en este caso En el mapa En la situación del hangar Y le picas en abrir ¿No? Así de fácil Y lo que encontramos Pues viene siendo Ahí obviamente Unos recursos Un loot pues Bastante apreciable Pero también El fondo de la colaboración Con Assassin's Creed Pues hay una estatua Que la verdad Muy facherita Bien por Garena En esta complementación De idea de colaboración Entonces sí En eso consiste Prácticamente esta llave Pues no te sirve Como que para reclamar Algo Un skin No, no te sirve Simplemente te ayudaría A jugar En las partidas Prácticamente En eso consiste Ahora bien Como complemento Hubiera estado bien Que no sé Dentro de esas estructuras Te encontraras Uno o dos diamantes Como los arbolitos Del lobby O oro No sé Podría ser Pero pues no Ya sabemos Como es Garena Que el dinero Es dinero Aprende algo Dinero Pues sí chicos Prácticamente Ese es el tema Con esta famosísima Llave De la cual Muchos estaban dudando Ya ahora sí Saliendo del tema De la colaboración De Assassin's Creed Paso a otro tema Totalmente independiente Bueno No tanto Porque es una colaboración Pero chicos Aquí tendríamos Ya el banner Oficial Del anuncio Oficial Repito De la colaboración De Free Fire Con BTS En este fin de semana Justamente les hacía Un video Yo de última hora Sobre una filtración De esta imagen La cual parecía ser Que eran BTS Pero pues no estaba Confirmado De que eran ellos Vaya Era muy obvio Pero no se había confirmado Y el día de hoy Chicos Día lunes Ya por medias Oficiales De diversas regiones Globales De Garena Free Fire Oficial Han indicado Esto Al momento Free Fire Latam No lo ha indicado Pero también había Hecho esta pista De esta imagen En publicidad Entonces es obvio Que Natan También llegaría Esta colaboración Verdad Pues si Una verdadera locura Una colaboración Que yo se los he dicho Hay mucha gente Fan de ellos Hay mucha gente Que los odia Por como son Por sus culturas Pero chicos Yo les digo A los que suelen Tirar hate Respetemos Las culturas De los demás Yo personalmente No soy fan Me preguntan Los nombres De los siete integrantes No se ninguno A lo mejor Y si recuerdo Uno por Facebook O así Publicaciones Pero no soy fan Pero yo respeto Y apoyo A que se hagan Estas colaboraciones Grandes Ya que aparte Que nos van a traer Buenos eventos La ropa muy urbana Al estilo de BTS Esta bastante fachera Pero también Le va a ayudar mucho Al juego En cuanto a traer Más usuarios Es decir Normalmente Las personas Bueno Las personas fans Son mujeres Pues van a llegar Más al juego Y va a haber Más distribución De contenido También lo que Hay que mencionar Es que a Garena Se le van a subir Las ganancias Entonces Ese es el punto favorable Repito Una colaboración Que hay dos puntos En favor de la colaboración Y en contra Pero chicos Yo les digo Respetemos Y los que puedan Y quieran disfrutar De la colaboración Pues hay que hacerlo Mediante la fecha Se tiene contemplado Que mínimo Para finales Del mes de marzo Este llegando Pero en realidad Se prevé que hasta abril Estara llegando ¿Por qué? Porque en 23 días Es la nueva actualización En teoría En Free Fire Si es que no cambia Por lo cual Más o menos Sería el día Veintitantos De marzo Entonces Más o menos Por eso les digo Si la conversión Llega luego Luego que la actualización Llegaría A finales de marzo O principios de abril Nada más Una verdadera locura Y bueno chicos Pues vaya Ojo con este spam Tendríamos el retorno Del Samurai Zombie Y es que chicos Ya es muy probable Que la fama sublutiva Este llegando A la región de Latam En esa semana Y también Como les había indicado Hace dos meses Se indicó también De manera oficial Que a nivel global Estaría retornando El famosísimo Samurai Zombie A todas las regiones ¿No? Pues en esta región Lo encontramos En esa especie De ruleta chicos Y en esta tipo También el emote Para ser preciso En la región de Taiwán ¿Verdad? Pero bueno Singapur ¿Verdad? Ahí está el nombre También indicando Pues para complemento La fama sublutiva Pues aquí la tenemos Disponible por 20 días Chicos En esta región En Latam Puede que esté por un mes O puede que esté Por una semana No se sabe eso Pero sí destacando Que pues aquí la tenemos ¿No? Ya la he destacado mucho Simplemente Como complemento De que ya va a llegar En esta siguiente agenda Que sale el día De mañana Martes Y bueno pues nada más gente Eso sería Toda la información Del día de hoy Cracks Epic like Nos vemos mañana Con video Informativo Bye 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 Bye